Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brotar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo La llegada de otro amigo La llegada de otro amigo Queda un poco lo ha vencido Que no lo ha vencido La llegada de otro amigo Que no lo ha venido Cuando un amigo se va Queda un poco lo ha vencido Gracias.